Esta lista, si bien es muy joven aún, hoy recién hace el puntapié inicial, es una lista de que estoy convencido de que va a andar muy bien, es una lista que es para sumar al Senado de Pájaro, para sumar al Senado de la calle Pou, no va a ir contra nadie, sino al contrario, es al favor del Partido Nacional. Y en eso nosotros nos vamos, como decía Luis, por más de que lamentablemente hoy ya haya algún compañero de que ya esté dando palitos para esta lista, pero nosotros no le vamos a dar mucha importancia y vamos a hacer una elección verdaderamente por la positiva, porque entendemos que renovar es positivo y en eso nosotros nos vamos a manejar, porque verdaderamente cuando salió el rumor esta lista siempre estuvo firme, nunca se pensó en no salir con esta lista, simplemente estábamos esperando en lo que hay de número, cosa que se concretó el día en la última hora y bueno, hoy en martes estamos con la presencia de Pájaro porque él sabe y lo tiene bien claro que esto es para favorecer a toda la ciudad de Florida, todo el departamento de Florida, todo el Uruguay, pero también favorecer al Senado de él porque de Florida mínimo tiene que irse 20.000 votos al Senado de Luis la calle Pou y que es en letra de Carlos Encisa.